¡Hola, gente mítica de todo el mundo! Bienvenidos sean todos y cada uno al prefacio mítico de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Yo soy el Conde Fabregat. Y yo soy Renato Guillén. ¿Cómo estás, mi carnal? Pues estoy muy contento porque el capítulo del día de hoy es uno de esos donde aprendí un chingo de cosas de algo que nunca había oído en mi vida. Así es, mi carnal. Es el capítulo. Hoy vamos a hablar de los cátaros, de una escisión del cristianismo, que como todas las escisiones del cristianismo dicen que son los verdaderos cristianos. Está muy medieval, está acá, está cotorro, está mágico. A mí me gusta, es un tema que a mí me late un chingo. Espero que les guste a todos ustedes. Sí, yo aprendí mucho y me la pasé bomba. Espero que sea para todos igual. Pero bueno, tenemos muchas cosas que contarles el día de hoy. Tenemos muchas cosas que contarles. Antes de comenzar con el capítulo, antes que nada queremos empezar con los saludos, ¿verdad? Porque son muy importantes toda la gente que nos escucha y nos ve. Bueno, pues me dejas empezar, hermanito. Quiero mandarle un saludo grande y bien apretado a Alejandra Alonso, a César Bolaños, a Pablo Barbosa. Y bueno, pues también quiero darle un abrazo muy fuerte a un compadre que tenemos ahí, que es del grupo de Gente Mítica. Anda pasando por momentos difíciles. Se pone Cerveros en el Facebook. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Espero que estos tiempos difíciles pasen pronto, carnal. ¿Y a quién quieres mandarle saludos tú, hermanito? Mira, yo tengo... La comunidad de la Gente Mítica es tan chida que generalmente no pide... Más bien, ocurre mucho que no es que pidan saludos para sí mismos, sino que dicen, oye, pide... Salúdame a no sé quién, ¿sabes? O sea, y entonces son ese tipo de saludos como en... Que en Carambola tres bandas, ¿no? ¡Como de regalo! Exactamente. Edna quiere que es... Me pide que le mandemos saludos a su novio, Luis Alfonso Castro Hernández. Y digo el nombre completo porque ella me lo pidió, porque pues en México Luis Alfonso Castro debe haber 200 mil, ¿no? Este es Luis Alfonso Castro Hernández. Sí. Julieta también manda saludar a Ale Azul Gómez, quienes toda esta banda se presentaron mutuamente en nuestro podcast, pues. Correcto. Ahora sí que se recomendaron Tipos Míticos y entonces estamos celebrando estas recomendaciones. También un saludo especial... Ah, toda esta gente nos escribió al mail. Eso tiene el común denominador, que nuestro mail es tiposmiticos.gmail.com Escríbanos, lo leemos siempre. Y al mail, Luis Garza nos mandó, nos regaló un texto, un libro de Neil Gaiman, de mitología nórdica. Así nos lo mandó en PDF, es suyo, muchachos, muchas gracias. Y yo quiero mandar un saludo muy especial a Daniel Gómez, quien nos hace... quien nos manda dibujitos nuestros en 3D y nos hizo ahora uno muy chingón, que estamos aquí con nuestros bracitos de las de acá, con los cubrebocas, con el escritorio. Parecemos juguetes, parecemos como cucos, está súper chido. Yo no sé cómo le hace, güey. Me acuerdo que lo pregunté. Animación 3D. Pero es que está... O sea, sí puedes, pero... O sea, ¿y cómo se ve? O sea, le jalas para que parezca plastilina, le seleccionas la textura. Está... Me tronó la cabeza, güey. Me tronó la cabeza porque no... O sea, hasta comprender el hecho de cómo lo hizo me costó un huevo. Está muy cabrón. Muy, muy cabrón. Yo lo hice mucho tiempo, entonces sé cómo lo hizo. Pero de todas maneras está súper chido y lo apreciamos muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tenemos un anuncio muy importante que tenemos que hacerles porque ya está el Patreon y la verdad estamos muy contentos de poderlo anunciar. Nos tardamos muchísimo tiempo. Pero bueno, a ver, ya está por fin el Patreon. Cada Patreon tiene varios niveles, tiene varias categorías, tiene varios regalos, pueden apoyarnos, pueden apoyar a que siga a Tipos Míticos. Entonces, pues vamos a contarles un poquito de las categorías rápidamente. A ver, ¿quieres empezar tú, hermanito? Sí, mi carnal. La primera categoría tiene por nombre Los Soldados de John Fromm. Y por solamente dos dólares al mes, obtendrá todo nuestro amor por los siglos de los siglos y una insignia digital muy chingona, dibujada y diseñada aquí por mi canal El Conde. Así es, está bien chida, viene con su nombre y toda la onda, está bien padre. Correcto. Luego están Los Santos. Los Santos es la segunda categoría. Aquí reciben todo nuestro amor por los siglos de los siglos con queso. Con queso. Además, van a tener una insignia digital y además van a tener acceso al capítulo en audio 24 horas antes que cualquier otra persona van a poder escuchar antes el capítulo. Y además su nombre va a aparecer en los créditos del final. Entonces van a poder verse ahí mencionados como agradecimiento. Correcto. Santos es a cambio de cinco dólares. La siguiente es Los Elohim, que son por diez dólares al mes. ¡Diez! Por solo diez dólares al mes, que son como catorce hamburguesas, reciben todo nuestro amor por los siglos de los siglos con tocino. Su insignia digital. ¡Con tocino! Acceso al capítulo 24 horas antes, de nuevo, con audio, con audio. Su nombre aparecerá en los créditos finales y tendrán acceso a Mitos Extra, un capítulo de tipos míticos exclusivo para Patreons cada bimestre y también en audio. Así es, y la neta está bien chido. Bueno, básicamente esto es como los paquetes, van a recibir todo lo que ya escucharon antes. Exactamente. Y además ahorita ya vamos a nada más agregarles el extra. Entonces, pues bueno, Los Surianos es el siguiente nivel, es el nivel azteca, está súper chido. Es de 25 dólares al mes y ahí reciben todo nuestro amor por los siglos de los siglos con queso y tocino. Entonces, y además van a recibir unos parches que diseñamos, están súper chidos, unos parches bordados exclusivos de tipos míticos con el nivel al que pertenecen. Entonces, cada uno de los niveles que siguen a partir de ahora tienen ese parche con un diseño de la categoría. Correcto. Y la neta es que están bien chidos los parches y estos parches no van a estar disponibles en ningún otro lugar. O sea, la única manera de conseguir tus parches es entrando al Patreon y la neta, están bien chidos. Están súper chidos. El siguiente nivel son 50 dólares al mes, obtienen todo nuestro amor por los siglos de los siglos con queso y una fanfarria, que es la siguiente. Exacto. Todo lo anterior de todas las categorías anteriores, ¿no? Acceso a mitos típicos. Van a recibir un sticker de edición limitada de tipos míticos cada mes y una tarjeta edición limitada y exclusiva, donde aparecen los personajes discutidos en el podcast, dibujados por mi carnal El Conde, con un texto atrás de su seguro servidor. ¿Se acuerdan de en el capítulo donde mencionamos que íbamos a hacer esas tarjetas? Pues sí las vamos a hacer y solo los Patreons las van a poder recibir, entonces está poca madre. Y el último nivel de Patreon es el de los dioses olímpicos. Está súper chido. Es decir, pues es que ya es dios olímpicos, 100 dólares al mes, ya es mucha onda. Es todo el amor, todo nuestro amor de los siglos por los siglos, de los siglos, con queso, tocino, una fanfarria y un pequeño baile, que no van a poder ver, pero pueden estar seguros de que va a ser hecho. Entonces, van a recibir todas las cosas que hemos mencionado y además yo te voy a mandar un dibujo original firmado y Renato te va a escribir un texto, un artículo sobre temas extraños de mitologías mundiales. Además van a recibir dos stickers de edición limitada y además las tarjetas, ¿qué más? Ah, y además van a tener una sesión virtual de preguntas y respuestas con mi carnal Renato y un servidor y acceso VIP a nuestros shows de grabación en vivo sujeto a la ciudad donde se vaya a realizar. Bueno, sujeto al coronavirus también, o sea, digo, esto está padre, pero mira. Sí, esto lo pensamos antes de que se pusiera todo acá, ¿verdad? Pero cuando hagamos show en vivo ustedes van a tener un lugar ahí. Si viven ahí, pues ahí van a poder ir. A huevo. Siempre y cuando haya shows, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno. También hay una categoría especial que es por la módica cantidad de 250 dólares, nosotros hacemos el capítulo con el tema que tú nos digas y te mencionamos en el capítulo. Es un solo pago y tú dices cuál es el mito que contamos. Tú decides de qué es el capítulo y ponemos tu nombre ahí. Él nos dijo qué mito contamos. Exacto. Sin ningún tipo de restricción. Si resulta que el mito que nos cuentas es una persona real, pues lo hacemos. Ni modo. Y lo hacemos mítico. Chinga su madre. Exactamente. A ver cómo va a ser. Pero bueno. Pero bueno. Esto fue muy importante contarles. Sí. Porque además este es el último capítulo que se puede decir que va a ser tipos míticos como lo han conocido hasta ahora. Ahora vamos a empezar a tener invitados. Invitados e invitadas. Así es. El próximo capítulo tenemos a Mónica Escobedo, nuestra carnalita, que queremos muchísimo y ella, pues yo le voy a estar contando el mito de Osiris y Zed, los dioses egipcios y que se ponen bien malvibrosos y hacen cosas y la chingada. Pero bueno. Espérame tantito. ¿Sabes qué se nos olvidó decir, carnal? ¿Qué? La página del Patreon, www.patreon-tiposmíticos. Pero bueno. Ahora sí ya nos alargamos. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora sí ya tenemos todo lo que queremos contarles. Ya nos alargamos más que lo normal en estas introducciones. Entonces vamos a darle inicio a este capítulo. Tanco Torro. Cuéntanos un poquito más. Dale. Damas y caballeros, con ustedes, tipos míticos, cuentan mitos típicos, los cátaros. ¿A qué? Cátarros. Demonios. Advertencia. Los mitos forman parte de la literatura oral y no tienen una visión final ni oficial. Así que si conoces un final distinto, escribe un libro. Tipos míticos cuentan mitos típicos. Hola, gente mítica del internet y de todo el mundo entero. Bienvenidos sean todos y cada uno a otro episodio de Tipos Míticos Cuentan Mitos Típicos. Un podcast donde dos comediantes hablan de cosas que nunca existieron. Como la mano invisible del mercado. ¿La que regula todo? No existe, güey. O sea, no existe. Perdónenme. Lo siento, amigos capitalistas. No existe. Es una estupidez. No hay manera. Yo creo que la única forma que se regula es si se desmadra completamente de vez en cuando, güey. O sea, se lee lo único lógico. O sea, entonces tendría que destruirse completamente y volver a renacer para que... No sé si llamaría eso regular, pero... Pues sí, güey, pues sería una forma... Es que no hay regulación real. Pues no, solito. ¿Cómo se regula solo el mercado? Que no mamen. Pero bueno, el punto es que yo soy el conde Fabregat. Yo soy Renato Guillén. Y el día de hoy Renatito nos va a contar una historia. Pero por favor antes pásame el poder de la palabra a través de Pachamama para que les pueda yo contar. Muchísimas gracias, mi carnal. Ay, carlón, que se nos cae. Es que es un equilibrio... Es como en Pachamama. Como en Pachamama es un equilibrio muy... Es un equilibrio... Muy flimsy. Ah, delicado. Delicado, es un equilibrio delicado, correcto. Es un equilibrio delicado. Bueno, mi carnal, hoy les voy a contar a ti ya toda nuestra querida audiencia. Respecto a una... Le llamaron herejía los cristianos. O sea, la iglesia católica le llamó herejía. Y son famosos... Así le llaman a 90% de las cosas. Exactamente. Pero esto sí era una herejía real. Es decir, fue... Gracias a ellos fue tan poderosa la Inquisición. Ya existía, pero fue gracias a ellos y a consecuencia de ellos que la Inquisición se puso cabroncísima en la Europa medieval. Y también gracias a ellos, de alguna u otra manera, las órdenes religiosas como los franciscanos o los dominicos. O sea, las órdenes mendicantes, los que van narrando el evangelio. Los pedinches. No los pedinches. Bueno, también los pedinches. Mendicantes como pedinche. No, es bueno. Toda la iglesia es pedinche, pero los mendicantes son los que van caminando y diciendo, Dios te ama, ¿sabes? Dios te ama. Dame dinero. Exactamente. Pero ya después, en América, que es Dios te ama, véngase para acá, ¿no? Si me mandas un dólar, yo le digo a Dios que te ama. Tal cual. Porque antes no se hacía hasta que nacieron estas órdenes. En contraste con estas personas que te voy a contar, los cátaros. Los cátaros. Los cátaros. Los cátaros. No, no, son cataros. Los cátaros. Pues mira, si hicieron que la pinche Inquisición estuviera más malvibrosa, sí son unos catarros. No, pero fue porque la Inquisición los persiguió a ellos. O sea, no es que ellos le echaran ganas a la Inquisición. Yo sé. Es que para pagarlos la Inquisición estuvo cabrón, ¿sabes? Ah, claro. O sea, para que no volviera a repetirse el fenómeno cátaro, le pusieron mucho interés. ¿Qué fue lo que hicieron, güey? Bueno, la neta, sus creencias están bien interesantes. También por eso se los quiero contar porque es una manera de ver el mundo muy interesante y que no le gustaba nada la Iglesia Católica porque alteraba el orden natural de las cosas, ¿sabes? Y pues el orden natural de las cosas es lo que dice la Iglesia Católica. O sea, básicamente era el status quo lo que les molestaba. Exactamente. Que quisieran cambiar el status quo. Correcto. Que reinterpretaran la Biblia y los hechos de Dios. Ya, ahorita te voy a contar. Ahí te va. Estamos a mediados del siglo XII, ¿sabes? Ok. Es exactamente lo que la gente entiende como Edad Media, ¿sabes? Ahora sí que estamos en medio de la Edad Media, pues. En medio de la Edad Media, ok. El oscurantismo. No, es que oscurantismo. No, porque eso es el principio, ¿verdad? No, y es que el oscurantismo también tiene un peso muy cabrón. Es como la era de hierro y tiene un peso muy negativo. Justo lo que iba a decir es que acaban de fundarse, en esta generación se fundaron las primeras universidades, ¿sabes? Ok. Entonces, pues, no eres tan oscurantista si, pues, le creas una universidad, ¿sabes? O sea, si le pones tanto énfasis a la investigación y a la ciencia y a las artes, pues, oscurantista es como es un poco pesado, ¿no? Una universidad no puede ser considerada lo de los griegos, por ejemplo, las escuelas estas donde... No, no manches, no, lo de Aristóteles y todo eso. Sí. O sea, eran grupos donde enseñaban, pero eso no necesariamente una universidad. O sea, una universidad tiene una jerarquía, tiene una manera de organizarse, te dan un título. Ahí fue donde se inició el pedo de todo, o sea, del decano y... No hay nada más medieval que ir a la universidad. O sea, la gente que se siente muy avanzada y que, ah, en el siglo XXI, no hay nada más medieval que ir a la universidad. Nada. Y yo estuve 10 años ahí. O sea, no, no me estoy riendo de nadie. Yo estudié dos carreras, soy bien medieval, ¿sabes? O sea, qué loco, güey. Sí, no, son esas cosas que no piensas mucho, pero más bien que no son tan evidentes luego, luego, pero la universidad es una de las instituciones medievales que se mantiene. Por eso las graduaciones en la UNAM, las togas y los birretes... ¿Los romanos tampoco tenían ni universidades? No, no, no. Nadie había tenido universidades. Las universidades se inventaron en la Edad Media. ¿Y cuál fue la primera? Bueno, de las primeras dos, ¿en qué región? En Europa. O sea, en Oxford, en Inglaterra, la Sorbona, en París. En la India no había nada, en China no había nada. O sea, había, había, a ver, las instituciones educativas son universales, pero el concepto de universidad... La universidad que tenemos ahora es europeo. 100% europea y 100% medieval. Ok, muy bien. Correcto, correcto. O sea, sí, había escuelas en otros, el Calmeca, el Puchcani. Más clavado, o sea, más, más, más cerrado como en qué parte de Europa. Como más cerrado. O sea, haya, pues de hecho, yo diría que el Europa, el, el, alrededor del mar Mediterráneo. Europa, mar Mediterráneo. ¿Sabes? O sea, lo que... Ok, por donde estaban los griegos, por donde estaban los romanos. Sí, claro, no, la universidad abreva muy cabrón de la idea griega del conocimiento. Claro. Pero los griegos no inventaron el concepto. Por eso en Estados Unidos tienen las fraternidades. Ajá. Las fraternidades es 100% una idea griega. Pues es frater, frater. Sí. Sí, pues por eso también estaba pensando que los griegos, fue lo primero que pensé, los griegos no tenían algo así con las fraternidades. De nuevo, tenían instituciones educativas, o sea, muchos, casi todas las sociedades que trascienden un poquito la idea de que no hay nada más allá de la guerra. Ajá. Casi todas tienen instituciones educativas con su propia jerarquía. Pero tal cual la que tenemos ahorita entendida como universidad es de la Europa medieval. Es decir, podría uno arguir que el Calmeca y el Tepuchcali eran universidades en el sentido de que también eran grupos, digo, instituciones educativas, pero sería como decir que Tlatoani es un rey. O sea, no es exactamente lo mismo, a pesar de que la función social que cumple es más o menos la misma, ¿sabes? O sea, por eso no se puede hablar de la… Sí, o sea, hay detalles como, por ejemplo, pues güey, que no podían heredarse directamente los Tlatoanis. Ah, ya, sí, sí, sí. O sea, tu hijo, si tú eras Tlatoani, tu hijo no podía ser Tlatoani, tenía que ser sobrino. Tenía que ser parte de tu familia, es complicado. Parte de tu familia, sí. Sí, 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 correcto. Pero te digo, la universidad es medieval. Por eso, la… ¿cómo decirlo? El precedente de la UNAM es la Universidad Católica de México, pues, o sea, que lo fundó la Iglesia Católica. ¿Y estaba en el mismo lugar? No, estaba en el centro, ¿no? Estaba en el centro, sí. Porque originalmente la UNAM estaba en el centro. Sí, correcto, correcto. El campus de CEU es de los 40, si mal no recuerdo. Ajá, sí, 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 sí. Durante un tiempo la Facultad de Filosofía y Letras estaba en el edificio de… ¡Ay, güey! Yo sabía dónde estaba en el centro de la Ciudad de México, pero ahorita se me olvidó. En fin, estamos en esa época donde se inventó lo que hoy entendemos por universidad, ¿no? Entonces, imagínate que tú… de hecho, estamos específicamente en Occitania. Occitania es el sur de… lo que hoy es el sur de Francia. Hoy otra vez se llama Occitania. O sea, ya le volvieron a poner ese nombre. Pero en ese… ¿Cómo se llamó…? ¿Eh? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento se llamó Occitania? Durante… se llamó Occitania… Occitania era un… es que, a ver, no es correcto decir tampoco un país. O sea, Occitania era una zona, una región que no formaba parte de lo que entonces era Francia. Ok. Todavía no se unían. Y de hecho, Occitania le rendía vasallaje a dos reyes y a un emperador, ¿sabes? Ok. El jefe, digamos, de Occitania era el conde de Tolosa. Tolosa es Toulouse en Francia, ¿sabes? Toulouse. Occitania… Toulouse está en Occitania. Este… Montpellier está en Occitania, ¿sabes? O sea, esa parte de Francia, ¿no? Y entonces, en esa zona de Francia, en Occitania, que te digo, hace como 50 años como que renombraron ciertas zonas de Francia, y entonces le devolvieron el nombre de Occitania a la zona que históricamente había sido Occitania, ¿sabes? Durante mucho tiempo tuvo otro nombre y ahora es así, nuevamente es el Occitón, ¿sabes? Ok. En el mero sur de Francia. Occitón. Occitón. Es que es una lengua muy… ahora sí que es una lengua muy nasal. Occitón. Occitón. Entonces, ¿qué pasó en Occitón? En Occitón, imagínate que eres un campesino. Bueno, que… ¿te acuerdas con la Nueva Jerusalén que decíamos que siempre… que el latín era lengua sacra, ¿no? Claro. Y entonces, lo que decía la iglesia, pues no… tú no entendías una chingada. O sea, ponle que a lo mejor los franceses medio… agarraban un par de palabritas. Pues como nosotros podemos agarrar un poquito, güey. Como nosotros podemos agarrar un par de palabritas, ¿sabes? Pero, no sé, en Alemania no entiendes un pito, güey. Sí, no mames. En Hungría no entiendes un pito, ¿sabes? O sea, pero… y que… entonces lo sacro, lo religioso, es completamente lejano, ¿no? Es algo que no… que no es parte tuya porque, pues, no entiendes lo que dices. Lo que dice, perdón, el evangelio y lo que dice Dios, ¿no? Entonces, imagínate que llega un cabrón vestido completamente de negro y, este… Ah, mira, hoy tú eres de gris, mira qué cosa. Ah, hoy vengo de gris, güey. Muy extraño, güey. Sí, güey. Casi siempre venimos de negro. Siempre venimos de uniforme, güey. Ahora no viene de… Sí, es que quise meterle color. A huevo. Y vamos a colorear este pedo un poquito, güey. Vamos a ponerle gris, güey. Llega un güey en una túnica negra y entonces él se hace llamar parfait, o sea, perfecto, ¿no? Y es un güey que, en tu idioma, te habla acerca de Dios y del mundo, ¿no? O sea, es un mago. No, es un predicador. Ah, es un predicador. Es un predicador. Es un güey que te está diciendo, oye, ¿ya ves que la iglesia? Te dicen que Jesús y no sé qué. Pues es que tienen una idea equivocada. Ahí te va la filosofía de los cátaros, ¿ok? Los cátaros pensaban que había dos fuerzas creadoras en el universo. Dios y el diablo. Eran dualistas. Creo que sé por dónde va esto. Exacto, güey. Ok, sí, a huevo. Está muy interesante. La creación de Dios es buena, perfecta y es espiritual. Ajá. El diablo hizo todo lo demás. Es decir, el mundo en el que vivimos lo hizo el diablo. O sea, como que... Ergo. Eso es medio huevón, güey, porque ha hecho más cosas el diablo. No, porque la creación espiritual es infinita y esto es finito. Ah. Y además, lo que quiere decir esto... Pero hay cosas muy chidas en esta tierra, güey. No, todas son demoníacas. Todas las hizo el diablo. Ay, qué pinche hueva de gente. Ay, tú todo el tiempo estás diciendo, este mundo apesta. Todo vale verga. No, 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 no. Todo el tiempo, güey. Yo no digo eso. 20 horas al día. No es cierto. No es cierto. Pero piensa en la implicación de que el mundo en el que vivimos lo hizo el diablo. Vivimos en el infierno. Sí, eso lo he pensado. Vivimos en el infierno. Te digo, de acuerdo a los cátaros, vivimos en el infierno. Entonces, no te preocupes de que si vas a pecar o no vas a pecar. Ya estás en el infierno, güey. ¿Sabes? Su filosofía era la siguiente. En el mundo espiritual, hecho por Dios, está tu alma. Ajá. Pero el diablo, que es un hijo de puta, agarra cada rato un cachito del espíritu y lo mete en un cuerpo de barro, güey. O sea, de carne, pues. De carne, ajá. Y es una prisión para el alma, la carne. Algunos adolescentes sí son de barro, pero... Y entonces, el alma está perpetuamente atrapada en este infierno de carne porque no sabe la verdad de que puede ascender al cielo. ¿Tú para ascender al cielo? No, perpetuamente no, porque cuando te mueres, se acaba esta carne, supongo que se regresa al espíritu. No, es que justamente no. Lo que los cátaros dicen es no, porque el alma sigue atrapada en el plano terrenal. Entonces, reencarnas. Puede ser que reencarnes en un animal, puede ser que reencarnes en una persona. Por eso, los cátaros eran vegetarianos. Porque no se querían comer a un compa. No se querían comer a alguien. No comían nada que viniera... O sea, ¿no podías reencarnar en una flor o en una madre así? No podías reencarnar. Porque, güey, puedes reencarnar en una lechuga. Todo lo que venía... No, porque todo lo que venía de una relación sexual era lo que tenía un alma. Entonces, por eso ellos solo comían cosas que no provenían de una relación sexual. A ver, espérate, güey. ¿Qué? Eh, técnicamente, güey, las plantas, pues, güey, es una reproducción sexual, güey. Bueno, sí, pero ellos no lo ven como una sexualidad. O sea, para que un animal monte a otro, es una relación sexual. El pistilo y la flor no lo veían como una relación. Así es como se montan. Sí, pero ellos no lo veían ahí. Y, de hecho, güey, vamos a pensarlo así. Ajá. ¿Sabes cómo cogen las ballenas? Sueltan sus mecos en el mar. Sí, pero ellos no lo sabían. Probablemente has tragado cuando estás en el mar, te tragas un pinche buche de agua, güey. A lo mejor estás haciendo un bucaque con una ballena. Y tú no sabes. Ellos no montan. Entonces, bueno, ok, ahí va. Pero ellos, ellos justamente... Estoy solo tratando de decir que está bien pendejo. Pues, claro que está bien pendejo, porque sí comían pescado, güey. ¿Sabes por qué? Porque ellos no cogen. Porque los pescados son fruta. De hecho, si vas a una pizzería italiana... ¿Cómo vergas frutti di mare? Frutti di mare. ¿Pero cómo van a ser fruta? Pues, es que ellos no sabían cómo se reproducen los pescados. Y, entonces, para ellos era tan fácil. Era lo mismo estirar la mano y agarrar a una fruta. Y agarrar a una red y sacarse un pescado. Que tampoco los pescados se montan. Por eso sí se los comían. Por eso ellos eran vegetarianos. Y no comían ballena. No, pues no. Nadie come ballena, güey. Sí, güey. ¿Quién? Pues, Torre. El otro. ¡Hombre! ¿No te acuerdas? No, pero, güey, los... No hay ninguna civilización. ¿Quién va a ser el cabrón? Los esquimales. Pero, ¿ballenas? ¿Cómo enfocas, güey? ¿Cómo vas a agarrar una ballena? Pues, con arpones, güey. Y no mames, no mames, mi bisabuelo era ballenero, güey. Y, pues, no mames, güey. Los japoneses comen ballena. Los japoneses, güey. Un chingo de culturas comen ballena, güey. Y no lo había pensado. Y sí, los esquimales comen ballena, güey. Bueno, pero no hay ballena en el sur de Francia, güey. O sea, también. Por eso digo, no comían ballenas. Acuerda que estamos en el Mediterráneo. Por eso eran vegetarianos, a pesar de que comían pescado todo el tiempo. Porque el pescado, para ellos, como no sabían cómo se reproducía y como tenían el concepto de que si metes una red y sale pescado, es lo mismo que si estiras la mano y cortas una fruta, los pescados y todos los mariscos son fruta. Ciencia medieval. Eso pensaban los cátaros, te digo. Y entonces iban predicando ese tipo de cosas. Se llama pensamiento dualista, ¿sabes? Que si lo piensas está también un poco chido porque dices, güey, ya estoy viviendo mi castigo, pues güey, me la paso chido. Por eso se hicieron bastante populares. Ahora, no sabemos... E impopulares. Impopulares con la iglesia. Con la iglesia, sí, exacto. No sabemos muy bien, o sea, no estamos muy seguros de cuáles eran tal cual las creencias de los cátaros, porque tenemos muy poquitas... Entonces, ¿por qué estamos haciendo este capítulo? Tenemos fuentes, pero son poquitas. A lo que, güey, es que la mayoría de las fuentes proviene de juicios contra los cátaros, ¿sabes? Y entonces, de a ver... Ustedes inventaban mamá de inmediato. Correcto, güey. ¿Verdad? Que ustedes se comen la menstruación y la dedican al diablo. Y el otro güey, este, torturado. Sí, sí es cierto. Ah, ya ven. Con helado. Así es. O sea, este güey que estamos torturando dice que para que le dejemos de torturar que sí es cierto. Y durante mucho, mucho rato se tomó como cierto. Los cátaros llegaron a ser como los mazones en algún momento. O los judíos que decían que... En la Edad Media decían que los judíos comían bebés. Exactamente, güey. Sí, los cátaros también comían bebés. Unas cosas bien maníacas. También. Qué bárbaro, ¿no? Yo voy a hacer una campaña de mí mismo. El conde Fabregat come bebés. Porque aparentemente es lo que más mal viaja a la iglesia. Sí, no. Lo ponen como el insulto por naturaleza. Los comunistas comen bebés. Los mazones comen bebés. Los mazones comen bebés. Los cátaros comen bebés. Los cátaros, los judíos. Todo el mundo que les cae gordo... Comen bebés. Comen bebés. Correcto, es una de las cosas. El conde Fabregat come bebés. De hecho, tienes una rutina al respecto. Sí. Voten por mí en el 2024. Ay, no, qué horror. ¿Festa tanto para el... Un bebé... No manches. Un bebé es... Es pura nutrición. Es pura proteína. Sí, pura proteína. A huevo, güey. ¿Qué estaba diciéndote? Ah, había una... La implicación de los cátaros era que Dios nunca se había encarnado en Jesús. Porque, pues, ¿cómo se va a encarnar el producto divino en algo satánico? Entonces, era un engaño de satánico. Era como un holograma. Era un holograma. Más o menos. O sea, ellos no decían la palabra holograma, obviamente. Pero era como una ilusión tan cabrona que parecía real. ¿Y por eso salió de un pájaro y su mamá? Ah, no. Eso es herético para los cátaros. Dicen como, no, pues, ¿cómo va a nacer del espíritu si el espíritu no se encarna? Eso es algo que inventaron en la iglesia que habla en el latín. Lo que en realidad pasó es que Jesús era como un holograma y decían, y seguramente no tenía ombligo. ¿Sabes? Tiene sentido. Claro que tiene sentido. Si no naciste, güey, no todo puedes tener. Pero decían que Alfred Hitchcock no tenía ombligo. No manches. Decían eso. Porque no se le veía por panzón, ¿o qué? No sé. A lo mejor siempre se pone el short de baño muy arriba, güey. Pero decían que él no tenía ombligo. Ahora, en el medievo había como una obsesión respecto a los ombligos porque dibujar a Adán... Casi siempre dibujaron a Adán sin ombligo. No, siempre dibujaban con ombligo. No, justamente había mucha discusión. Si había discusión de si pintara a Jesús con barba o sin barba, había cabrones que dibujaban a Adán con ombligo y había cabrones que dibujaban a Adán sin ombligo. O sea, porque era absurdo pensar que el güey tuviera ombligo. Es que no tiene sentido, güey, que te engubiera ombligo. No tenía, güey. De hecho, ¿sabías que los pájaros tienen ombligo? Continúa. Esa es otra de las implicaciones que digo de los cátaros, que decían Jesús nunca... Jesús, ya no digas, no bajó a la tierra, su sacrificio no significa nada. Porque era un holograma. Porque era un holograma. ¿Pero cómo decían ellos? ¿Qué? O sea, porque tú dices holograma. Una figura. Una figura. Sí, sí, sí. Era algo que parecía real, que lo tocaba si podía tener... Ajá, como un espectro, pues, diría Newton muchos siglos después. Pero no es transparente. No, no, no. Pero el espectro no necesariamente es transparente. ¿Cuál es la diferencia entre espectro y fantasma? Un fantasma es siempre el espíritu de alguien muerto. Y un espectro puede ser una aparición espectral. Es decir, que parece real, pero solo es ficción, pues. O sea, que no está ahí. Por eso Newton le puso el espectro al espectro de la luz. Ah, de la luz. Correcto, porque tiene... Y luego... Claro. Ok. Por eso. Ahora, también podría ser el espectro al autismo, pero eso es basado en lo que dice Newton. Sí. Porque el espectro tiene como colores. Porque ya se volvió como una gradación. Correcto, correcto, correcto. Ahorita ya se convirtió en eso. Ajá. Pero ellos decían era una figura, ¿sabes? O sea, que Jesús... Que Jesús, que sí dio un mensaje bien chingón, no era un... Nunca se encarnó en la Virgen María. Era como un ángel. Era como un ángel, exactamente. A huevo. Y entonces, pues, tampoco resucitó. Entonces estaban crucificando un muñeco. Sí, tal cual. Tal cual. A una... A un... ¿Cómo decirlo? A una... Es que sí, un holograma. Creo que es lo más cercano. Un holograma que puedes tocar, haz de cuenta. Y un holograma que está... Un cyborg, por ejemplo. Un cyborg. Sí, es lo que estaba pensando. Un robo. Una figura... Un algo, pero es que esto no sería... Un replicator. ¿O cómo se llaman esos, güey? Los replicators. Los de... ¡Ay! ¡Ay, güey! Los de la película esta de Harrison Ford. Espérame, espérame, espérame. Replicantes. Replicantes. Sí, sí, sí. Ah, Replicants. Replicas. Sí, sí, de Sueñan las ovejas con... Sueñan los robots con ovejas... Exacto. ...eléctricas. No, ese es... Blade Runner. Blade Runner. Sí, sí. Es que la novela original se llama Sueñan los robots con ovejas eléctricas. Sí, sí, sí. De Philip K. Dick. Muy gran. Qué gran nombre, güey. ¿Cuál? Sueñan las ovejas con... Sueñan los robots con ovejas eléctricas, sí, güey. Sí, sí, sí. Perdóname, perdóname, ya no supe de cuál. Y yo lo dije mal después, güey. Sí. Pensé que decías que Philip K. Dick era un buen nombre y es como... Es un poco alburable. Más alburable. Yo soy Felipe Capene. Exacto. Felipe Capito. 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 Es un hombre italiano, güey. Cabeza, güey. Que también es alburable. Sí. Pero continuamos. ¿Qué más? No hay salvación porque, pues, el sacrificio de Jesús, pues, no, no. O sea, si no era... Si no era el hijo... O sea, si la muerte del hijo de Dios no significa nada porque no se puede morir algo que no es terrenal, su crucifixión, pues, no significa nada. Ahora, me está dando una impresión de que esta es una filosofía del... del... de desamparo, güey. Como de la... ¿De qué? Sí, porque, pues, güey, o sea, como... ¿Samparo? No hay salvación. Desamparo. Ah. O sea, como... de desolación. Ah, no, claro que hay salvación, pero la ofrecen los cátaros, no la iglesia católica. O sea, así te puedes salir del ciclo eterno. Claro, por supuesto. Se llama el Consolamentum. Ah, ¿verdad? El Consolamentum... Seguimos con palabras albureadas. Te doy... Te gusta el Consolamentum... Te ofrezco el Consolamentum, como ves, es gratis. Ah, porque eso era muy importante, güey. Todo lo que daban los cátaros era gratis. Nadie en la Edad Media... O sea, todos los sacerdotes en la Edad Media cobraban por todo, güey. Hasta las patadas en los huevos. Exactamente, güey. Neta. O sea, estos güeyes daban todo gratis. Todo gratis. Y la iglesia, pues, sí, güey. Sí. De hecho, por eso fue el... Y es que imagínate que la iglesia... Claro, imagínate la iglesia católica, la iglesia... Porque, bueno, los cátaros decían nosotros somos católicos, ¿sabes? O sea, nosotros somos cristianos. Los verdaderos católicos. Claro, porque nosotros... Jesús decía que un rico no puede pasar por el ojo de la aguja y mira al sacerdote, cabrón, está súper gordo, tiene cinco amantes, tiene gota de tanta carne que come. Claro. Pues no mames, ¿quién es el verdadero cristiano? Claro. Mucha gente entraba... Está padre porque yo me aventé una racha de dioses de la muerte y tú traes una racha con el verdadero catolicismo. Es que todas, todas, todas las llamadas herejías por la iglesia siempre decían los verdaderos somos nosotros, ¿sabes? Porque eran en contra de los vicios de la iglesia de Roma. Sí, pues los protestantes es una herejía, ¿no? Para los católicos. Claro, claro. Ahora, tú llamas herejía al otro. El otro no dice que soy hereje. De hecho, los cátaros muy probablemente no se llamaban a sí mismos cátaros. Cátaros viene del griego katari, que significa puro. Ellos se llamaban a sí mismos los perfectos, los parfaits, pero los perfectos eran los que ya habían recibido el consolamentum o los tejedores. Yo creo que les pusieron los puros porque era pura mamada que se sentía perfecto. Muy probablemente. Muy probablemente por algo allá iba. También les decían albigenses. ¿Los blancos? No, no, no. Bueno, albi... Era porque en Occitania había una ciudad que llamaba Albi. Entonces, sí, la ciudad blanca y por eso eran los albigenses. De hecho, es un nombre un poco más conocido porque hubo una cruzada contra ellos. Imagínate. Ese es otro... Ahorita llegamos a eso, pero para mí eso es lo más cabrón. O sea, les mandaron a los fresas que tenían sus caballos y todo el pedo a matarlos. A Francia, güey. Imagínate. Las cruzadas generalmente él ir a Tierra Santa a recuperar el... El Santo Grial. o la tumba de Jesús o Jerusalén. Imagínate mandar una cruzada al centro de Europa, güey. Al corazón de la cristiandad. Está cabrón, güey. Bueno, el corazón de la cristiandad medieval europea, ¿sabes? Está cabrón mandar una cruzada sobre todo porque el Papa no tiene... no tiene ejército. Tiene que llevar... O sea, tiene un ejército para defenderse a él. Sí, güey. No tiene un ejército para atacar. Exactamente. Pero el ejército pues siempre era el de la banda que era fiel a ellos, ¿no? Correcto, correcto. O en este caso los que se querían quedar con las tierras de los cátaros. Uh, sí. Pues es que era como el pedo, ¿no? O sea, tú les partes su madre y te puedes quedar con lo que... Eso es... De eso se trata las cruzadas. Porque... A ver, porque a los que excomulgas es el deber de todo cristiano tomar las tierras del que está excomulgado. Y el güey excomulgado fue el conde de Tolosa que era el que mandaba allá en Occitania. Pero lo que... Pero, espérate, el Consolamentum te lo cuento porque era el único... Eh... Eh... El único... Ay, cabrón. Sí, el único sacramento cátaro. Justamente. Era el único sacramento. El único. Porque aquí en el catolicismo tenemos un chingo. Un chingo. El bautismo, la misa, güey, es un sacramento. No. El matrimonio sí es un sacramento. El matrimonio es un sacramento. La eucaristía es un sacramento. La eucaristía... Ah, ok. Por eso pensé en misa, güey. La eucaristía... Uh, juh. La confirmación. La confesión también, güey, o la confesión. Sí. La confesión también. La confesión es un sacramento. Fíjate que no sé. Yo tampoco. Pero ser sacerdote técnicamente es un sacramento. O sea, cuando te ordenan ser sacerdote, es un sacramento que tienes con la iglesia. Son un chingo. Los cátaros tenían solo uno. Ah, y bueno, el sacramento de la iglesia católica basado en el sacramento cátaro es la unción de los enfermos. Porque la cosa con los cátaros era que decían, mira, tú puedes vivir tu vida como tú quieras, pero es con que se arrepientas al final. Hijos de perra. Pero no, no es que te arrepientas, es que conozcas la verdad. Porque ellos, acuérdate que son, de que aceptes que el cuerpo y el mundo material es satánico, pues si tú aceptas que esto es satánico en cuanto te mueras, te vas a ir al cielo. Es como el verdadero final de Naranja Mecánica del libro. ¿Como el verdadero final? Sí, güey. ¿Has leído Naranja Mecánica? ¿Ves que al final tiene un capítulo que no sale en la película? Sí, que es que está completamente recuperado el güey. Sí, güey. Y se arrepiente y ahora ya es bueno. Y dice, un día mi hijo va a ser culero de nuevo. Y trabaja en el gobierno el pequeño Alex también. No sé si... Creo que trabaja en el gobierno el pequeño Alex. No, no llega a trabajar el gobierno. En ese libro no. A lo mejor en otro. Estoy casi seguro que sigue. Pero hasta donde yo me... Hasta donde te recuerdo porque termina el libro donde... Bueno, termina donde termina la película y luego el güey está con su nueva banda, güey. Ya salió del bote, ya está regenerado, pero el güey todavía es un criminal. Pero tiene un puesto. Y el güey dice... No me acuerdo de lo del puesto, pero el güey dice que ya va a dejar de hacer... Le dan una lana, no le dan un puesto. Puede ser. Le están dando una lana por como... ¿Cómo se llaman estas? Reparations. Ajá, sí, sí, sí. Reparaciones. Sí. Y el güey dice, bueno, ya voy a tener un hijo y voy a ser bueno y ya me voy a... O sea, básicamente es eso. O sea, un mierda culerísimo y luego te arrepientes. No necesariamente un mierda. O sea, no era que te salvaras de los pecados si te recibiese el consolamentum. Era, ¿quieres seguir reencarnando para el resto de la eternidad? Pues allá tú. ¿Quieres recibir el consolamentum? Pues te lo damos gratis, güey. O sea, te sacamos del ciclo de reencarnación infinita. ¿Y a dónde te ibas una vez que salís del ciclo? ¿Al cielo? Al cielo. Pero lo que pasa, verá que como tu espíritu que creó Dios existe en el cielo desde siempre, tu alma que estaba atrapada en el cuerpo se unía a tu alma en el cielo, ¿sabes? Eso era lo que ellos estaban proclamando todo el tiempo. Y te digo, el consolamentum era gratis y mucha gente lo que hacía era que cuando sentía que ya se lo estaba llevando la chingada, le hablaba a un perfecto y le decía, oye, pues échame tu sacramento porque ya estoy a punto de colgar los tenis. El sacramento consistía en hacer un par de preguntas como, ¿crees en esto que te digo? Sí, a huevo. ¿Estás consciente de que esto? Sí, cómo no. Perfecto, ya. Y le hacían una mamada en la frente. Era solo responder preguntas. O sea, un güey que ya había recibido el consolamentum te daba el consolamentum y ya chingaba, se acababa la reencarnación eterna. Era como una encuesta, sí. Te sacaban del infierno, güey. Está chido, te vas a hacer una encuesta y te vas al cielo. Exactamente. Cierras el ciclo de eterna reencarnación y reencarnación y así larmas, pues. O sea, no necesitas ni darles dinero. De hecho, ni siquiera necesitas ser cátaro para que te den el consolamentum. Puede hacerlo. O sea, si te convence este pedo, tenían un proceso como de tres años y recibían, te digo, la túnica negra y entonces ya tenía, si te hacías cátaro, tenías ciertas obligaciones como predicar el evangelio como los testigos de Jehová. Ok. Tenías la obligación de ser cobarde. Porque ser cobarde... Sí, o sea, no ser cobarde es no entrar a una pelea. O sea, si un güey te canta un tiro, tú dices, no, yo no peleo. Pero eso no es ser cobarde. Así lo llamaban ellos. O sea, el ser pacifista le llamaban ser cobarde. O sea, la niña... Si la autoridad te decía, oye, confiesa que eres cátaro, era así, confieso que soy cátaro, güey, porque pues ni modo de negarlo, ¿sabes? Porque pues lo violento está pinche en visión de los cátaros. Tenías que mantener un celibato absoluto porque pues el sexo es algo negativo porque le da más cuerpos de barro al diablo para que meta más almas. De hecho, entre los cátaros no era una buena noticia que la banda se embarazara. ¿Sabes? Porque era como, güey, pues le estás siguiendo el juego. Como conmigo. Si tú te embarazas, güey. No, no, no. De hecho, me ha pasado así que amigos me dicen, ah, mi vieja está embarazada y yo reacciono bien mal. Y yo enteriste porque, o sea, bueno, por ejemplo, una vez un compa, que tú conoces no voy a decir quién es, me habló para, me mandó un mensaje así. Voy a tener un hijo. Ajá, güey. Y yo mi reacción dije, o sea, me lo mandó por internet y lo único que pude pensar es gracias al cielo que no puede ver mi cara. Sí, la neta, güey. Porque yo lo único que estaba pensando es, si hay alguien que no debería de tener hijos es este pendejo, güey. Lo quiero mucho, pero holy fuck, no tengas hijos, pobre niño, güey. Pobre niño, güey. ¿Por qué le estás haciendo esto, güey? Sí, o sea, me identifico completamente con esa reacción de los cátaros, güey. Sí, te digo, porque le daba más cuerpos al diablo para mantener las almas siempre en este ciclo de reencarnación. Es la misma razón, pero es la misma reacción. Correcto. ¿Qué más, qué más? Llegó un momento, ah, te digo, había gente que recibió el consolamento y se dejaba morir de hambre, ¿sabes? Para decir, ya, güey, me voy al cielo, güey, chinga su madre, como no voy a hacer, no voy a dejar esto a la suerte. ¿Y era de hambre porque era la única forma no violenta de matarte? Eh, mira, no lo había pensado, pero probablemente sí. Porque, pues digo. Había muchos viejitos que recibían el consolamento y fue por eso que la iglesia católica puso la unción de los enfermos para cuando un católico que quería permanecer en la iglesia decía, güey, me está a punto de llevar la chingada, ah, pues llega el sacerdote, te cobra y te garantiza la entrada al cielo pronta y expedita a través de un, de un, este, de un papel firmado. Pues, también había, también había esa, las indulgencias era que te garantizaban la entrada al cielo con un, literalmente. Comprabas tu boleto, güey. Comprabas tu boleto, güey. De hecho, eso fue lo que más le molestaba a Lutero, ¿no, güey? Porque hizo la reforma. Bueno, no sé si lo que más le molestaba, pero sí, seguro. Bueno, fue el, fue el punto, fue una de las cosas que más, o sea, como el argumento principal, güey. Claro. Eh, los, los cátaros estaban por toda Europa, pero solo en el sur de Francia. A ver, a lo mejor deberíamos de aclarar bien qué es una indulgencia plenaria. Una indulgencia plenaria es cuando tú pedías una, o sea, la iglesia católica durante mucho rato te decía el perdón de los pecados se otorgue con este papelito. Con una lana, güey. Exactamente. O sea, básicamente hacías chingadera y media, güey, y luego pagabas para que te perdonara Dios, güey. Y estaba muy cabrón, güey, porque se imaginarán los excesos de las monarquías, güey, de esa pinche época, güey. Y de los burgueses, güey. Y de los burgueses y las chingaderas que hacían y lo único que tenían que hacer era pagar una lana, güey. Entonces, pues, güey, totalmente contraproducente, ¿no? O sea, güey, para... No, ¿por qué la iglesia ganaba un chingo de barro? ¿Cuál contraproducente? Contraproducente en el sentido de lo que querían hacer. Bueno. O sea, de la filosofía y de la religión. Pero si justo lo que estamos diciendo es que los cáteros decían que eran unos hipócritas, güey. O sea, pues, no mames. Malditos paganos. ¿Cómo se llama? Herejes. Herejes, herejes. Porque no es lo mismo ser hereje que ser pagano. Yo soy pagano, tú eres hereje. Eh, sí. O sea, en las historias que contamos. Ah, mira, sí, es cierto. En las historias que contamos, yo soy un pagano, tú eres hereje. Sí, es cierto. Se puso tan cabrón el pedo que, o sea, hubo tantos cátaros en el sur de Francia que hubo un momento en que el papa dijo, bueno, ya, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Sabes? O sea, le voy a hablar al conde de Tolosa. ¿Y cómo se dice en francés qué? Estos, los cataros. 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 Sí, descataros. Le cataros. Le cataros. Pero bueno, ellos no hablaban francés, eh, ojo. Ellos hablaban occitano. O sea, Francia era otro... ¿Qué hablaban? ¿Era como el francés? O sea, ¿es como el gallego y el español? Sí, básicamente. O sea, son lenguas, sí, romances. Bueno, así, el gallego y el castellano, más bien. Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, sí. De hecho, ¿sabes qué se llama? El gallego es galaico-portugués. O sea, el gallego y el portugués son el mismo idioma. Se parecen mucho. No, son el mismo idioma. Son lenguas galaico-portuguesas. Porque es como... Son tan parecidas que lo ponen en la misma familia los lingüistas. Lo ponemos en la misma familia de los lingüistas. O sea, pero bueno que... Así se llama. Ah, pero te digo, el papa dice, güey, ya son muchos los cátaros. O sea, están teniendo un éxito muy cabrón en el sur de Francia. Tengo que hacer algo, güey. ¿No? Le voy a decir al rey, al conde de Tolosa que haga algo. Y la respuesta del conde de Tolosa fue, güey, pues, hagan su chamba, cabrón. O sea, si ustedes quieren que no haya tanto hereje y que no tengan tanto éxito, pues, cabrón, atiendan a la pinche clientela, güey. Y yo, ¿qué, cabrón? Y el papa dijo, ah, sí, cierto, güey. Y entonces mandó a un cabrón que se llama Domingo de Guzmán, conocido hoy como Santo Domingo de Guzmán. Ok. ¿Sabes? Del barrio de Santo Domingo. ¿De la isla? No, hombre. Ah, también, claro, también de la isla, por supuesto. Él fundó, de hecho, los dominicos, te digo, muchos años después, fundó la orden mendicante para contrarrestar justamente. Siempre había pensado que los dominicos eran un plátano. También. Resulta que son una orden. Es que son de la isla de la República, de la República Dominicana. Santo Domingo de Guzmán era, güey. Yo pensé que se habían ordenado, güey. Gracias por eso. Yo pensé que habían hecho voto de castidad y voto de... Un plátano de fondo, de fondo de castidad. Ajá, huevo. Por eso tiene sus manchas negras. Pero es blanco. El otro color de los dominicos sería... Es blanco. Es blanco con negro. Sí, sí, sí. Bueno, amarillo y negro. Sí. Yo creo que en esas épocas no se limpiaban tan bien. Él se iba poniendo amarillento. Pues parecían el plátano. A huevo. Ah, te digo, Santo Domingo de Guzmán era un güey muy cabrón. Era un güey que le encantaba. Era muy bueno argumentando, ¿sabes? O sea, cuando... Que, de hecho, te digo, no manda a Santo Domingo de Guzmán a matar a los cátaros. O sea, no va como inquisidor. ¿Los manda a discutir? Exactamente. Manda... Los manda a... A parlamentar con ellos, ¿sabes? Como a convencerlos de que... Con argumentos de que ellos estaban mal y estaban siendo herejes y de que lo... La doctrina correcta era la de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Hay un mito, ahora sí que hay un mito dentro del mito, de el origen de la prueba del fuego. Ok. Porque está Santo Domingo de Guzmán con un grupo de cátaros y entonces les dice, a ver, vamos a ver quién tiene la razón en realidad. Si yo o ustedes. Yo voy a poner la Biblia y ustedes ponen su libro que se llama el libro de los dos rituales, si no me acuerdo. Y lo vamos a poner al fuego y el que se queme es el falso. Ah. Y entonces ponen los dos libros al fuego y obviamente la Biblia no se quema. ¿Qué trampa hizo para que no se queme? No, ninguna. ¿No sabemos? No, pues, o sea... No tiene que haber hecho una trampa, güey. O puedo que no pasó jamás y nomás se lo inventó el cuello, o sea. Bueno, o sea, puede ser, güey. Pero lo chido... ¿Ves? ¿Por qué me gustan más los mitos viejos, güey? Hay una... Pero eso es muy viejo. ¿Qué te pasa? No, no, no. Antiguos. O sea, como Thor, güey. Thor te dice... Y entonces Loki se vistió de esta madre o les dijo... No me cortes la cabeza porque me chingas el cuello. No, o sea... Te explican cuál fue la mamada, el truco. Pero aquí no te explican el truco. Pues la intervención divina, güey. Pues o sea, como que... ¿Qué chafa truco? No mames que te gusta que te expliquen el truco cuando vas a la magia, güey. Pues, güey, es mucho más chido que sepas qué fue lo que pasó a que te den un Deus Ex Machina. Pero estoy pensando... O no. ¿Prefieres saber mil veces en una historia cómo fue que el héroe sobrevivió a que explota la bomba y de repente aparece no me pasó nada? Ah, pero no es lo mismo. Tú lo que dices es qué truco usó. Yo digo que si vas a un truco de magia y el mago te dice... En realidad le dice así. Es decir, güey, pues no vine a que me expliques. Pero el truco con el... Bueno, ok, ya vamos a... Lo que estaba pensando es con el mago es que, güey, ese güey te está diciendo... Parte de la magia del mago es que sabes que no es cierto. Ajá. Pero hace pensar... Y estás tratando... Estás diciendo cómo le hizo, güey. Y entonces si te dice cómo le hizo, pues chinga todo el truco, güey. Exacto, güey. Pero aquí te dicen ah, fue Dios. Pues sí, porque fue Dios, güey. O sea, porque justamente la prueba de fuego... Deus Ex Machina está chafa. ¿Cómo Deus Ex Machina, güey? La Pruega de Fuego. De hecho, hay un cuadro de Pedro de Berruguete. Berruguete. Que se llama Santo Domingo y los Salvigenses. Ajá. Que está en el museo... Ay, es que qué pendejo soy. Es que dice... Es que aquí puse en mis notas Museo de Madrid a averiguar cuál y no y cuál. El Prado. Ah, está en el Prado. Ah, ok, ok. Es que no se ha visto en el Prado o en el otro. Está en el Prado. Reina Sofía. Ah, ok. El Museo que no es el Prado. Pero según yo está... Según yo está en el Prado, güey. Debe estar en el Prado porque está... Es más o menos por ahí. Se llama... Aquí lo vamos a poner, el cuadro porque es muy famoso y que justamente se llama Santo Domingo y los Salvigenses donde está... Lo que pasa en ese cuadro es la prueba de fuego. Sí, lo he visto. Sí, de hecho, sí. Qué gran historia. Ahora saben por qué es la prueba de fuego. Correcto, güey. Y por qué el cuadro que vi... ¿Lo viste cuando viste al Prado? No. Probablemente. Ah, ok. Les cuento la historia de cuando fui al Prado. Es una historia muy corta. Sí. No pude salir de un cuarto. Ja, 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 ja. Porque llegué y vi el cuarto del Bosco, güey, y vi el Jardín de las Delicias y estuve literalmente... Cuatro horas. Como tres horas, dos horas y media parado enfrente de un solo cuadro así. Hiciste el anti-Mona Lisa, güey. O sea, porque sabes, en el Museo del Louvre la gente entra al Louvre, va a ver la Mona Lisa y se sale a la chingada. O sea, el promedio de tiempo que pasa el turista promedio en el Louvre con cinco minutos. Verga, qué desperdicio. Tú estuviste cuatro horas viendo un solo cuadro. Viendo un cuadro, sí, güey. Y es que ese cuadro... Güey, debería... Nuestro productor está haciendo caras... Busca... Hay que poner el cuadro en la referencia. Nerds, dice. Sí, soy un nerd, pero, güey, es como ver dónde está Wally en ácido, güey. Neta. Es como... El Jardín de las Delicias. Ah, el Jardín de las Delicias, sí, sí. Es como un libro de dónde está Wally, pero tú estás en ácido, güey. Así. La neta, güey. Es muy chido. Es maravilloso ese cuadro, güey. Es mi cuadro favorito. ¿En qué estábamos? Ah, sí. En que está ahí el cuadro de Berruguete. De Berruguete, correcto. Pedro de Berruguete. Ah, pero mandar a un... A un güey para convencer a la banda, pues, no bastó para acabar con la herejía, güey. Porque, pues, si el truco es de que no se quema el libro, pues, huevos, ¿no? O sea, qué chingados. O sea, ya. Oh, oh, oh. Oh, no se quema el libro. Ya, me convenciste. ¿Sabes? O sea, siempre le puedes convencer a un cabrón de hacerlo y, pues, nel. Sí, pues, le puedes echar vaselina y no se quema. Por la clara. Y entonces, pues, tuvo que mandar a la violencia y convocar una cruzada contra los albigenses, contra los cátaros. Que, insisto, está muy cabrón, güey. O sea, una cruzada de que el rey en... Que el rey... Que el papa en el Vaticano, en Roma, te mande una cruzada a Francia, güey. Pues, está súper cabrón. Pues, digo, al menos no tuvieron que viajar tanto. No, o sea, tuvieron que viajar... O sea, no tanto como a Jerusalén, pero justo también estaba lejísimos Roma de Occitán. No, para ellos estaba... Eran días de camino. Güey, es mucho... Bueno, a ver, pero está mucho más lejos Medio Oriente. Ah, sí, por supuesto, pero tampoco estaba a la vuelta. No es que como que dijera, ah, pues, voy yo a convencer a los pinches albigenses. Pues, güey, es como si fueras a Guerrero, güey. En estos tiempos. No, no mames, no. A ver, de Italia, de Roma... De Roma al sur de Francia, te lo juro, son más de tres días a caballo y pasándote la chingada. Sí, claro, a caballo, güey. Y obviamente está más lejos que Jerusalén. Yo fui en camión y me malviajé. Tú sales al balcón y te malviajas, pero... No, es que venían cantando en el camión y cantaban muy culero. Y entonces te digo, hace una... El Papa Inocencio III, que también era un güey muy metido en esta onda... Él fue papa y sacerdote, no porque le tocara, porque las familias eran como uno es maestro, otro campesino y otro sacerdote. Este güey creía muy cabrón y aparte salía... También regresando a lo de las universidades, él había salido recién de las Orbonas, si mal no recuerdo. O sea, era un papa leído y escribido, güey, ¿sabes? Y entonces dijo, no, pues una pinche cruzada contra los alvijenses. Para toda esa gente que cree que la educación quita la violencia. No, en lo absoluto, güey. Lo doctor no quita lo pendejo nunca, güey. Y entonces excomulga al conde, digamos, al mero mero del terreno de Occitania, que te insisto, era el conde de Tolosa, y lo excomulga, ¿no? Y cuando excomulgas al rey, pues es el deber de otros reyes tomar la tierra del güey excomulgado. Excomulgó a Toulouse, al conde, ¿por qué, güey? Porque no ayudó suficiente. Correcto, güey. ¿Así de mierda? Así de mierda, güey. O sea, pero él ni siquiera era cátaro, güey. No. O sea, dijo, güey, o sea, es básicamente así, güey, te voy a matar porque hay ratas en tu casa, güey. Exacto. Es algo que tú no... Yo quiero tu casa y te voy a matar, te la voy a quitar porque hay ratas, güey. O sea, fue como el George W. Bush del petróleo y de eso, pero en esa época. Totalmente. O sea, una excusa que no tiene nada que ver para realmente chingarte otra cosa. Y cuando llama el papa a la cruzada, el rey de Francia, que en ese entonces era Felipe Augusto, va contra el conde de Tolosa, Ramón VI, y lo va... Recorre desde... Ya ves que en Francia cruza un río Loira. Ajá. De Loira para arriba era Francia. Ajá. Luego había... ¿De abajo era Tolosa? Abajo era Occitania. Y entonces va... Occitania, perdón. Exacto. A través del río y va ciudad por ciudad ching... Matando a... Occitando, güey. Y llega a una ciudad y dice, saquen a todos los cátaros, mata a todos los cátaros y se va a la siguiente ciudad. Hubo una ciudad que se llamó... Y como todos... Todos como Lemmings por sus pinches creencias y de... Sí, yo... Llegó a la ciudad... Sí, yo... Así, güey. Pero llegó a la ciudad de Berciers, donde sabía... Berciers, se escribe, donde sabía que había cátaros. Ajá. Pero nadie levantó la mano y dijo, yo soy cátaros. Y entonces le preguntó su general al legado del papa, es decir, al representante del papa en este grupo de choque, en la cruzada, le dijo, oiga, nadie está diciendo que es cátaro. ¿Qué hacemos? Y entonces respondió este señor que se llama Arnaldo Almarico. Contestó, novit enim donimus quisunt eius. ¿Qué significa? Caedle eos. Es decir, caedle eos, caedle duro. Dios va a seleccionar a los suyos. Cámara, güey. O sea, sí, güey, de hecho, hay una frase, sí, hasta en las películas de acción gringas lo dicen, ¿no? Sí. Así que... Es muy vada, ¿estás de acuerdo? Es una cita directa de este güey, de Armando Alarico. ¿Armando? Arnaldo, dígame. Mátalos en caliente, claro, sí, 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 la versión mexicana. Mátalos en caliente, a los güeyes, cuando la rebelión de Tomochic. Ay, cabrón, era así, era un pueblo de rebeldes y entonces le preguntaron a Porfirio Díaz, ¿qué hacemos? Mátalos en caliente. Esa fue una orden por telegrafo, directamente de Porfirio Díaz. No manches, no, es bastante conocida, pensé que la... Esa no me la sabía, güey. Sí, sí, Mátalos en caliente es en mexicano y en latín es A ver, pero dilo elegante, dilo como si fueras un supervillano, güey. Sí, güey, sí, como si fueras un supervillano de Marvel, güey. Ay, güey. Ay, espera, puto. En latín suena cabrón, ¿estás de acuerdo? Sí, güey, sí. Sí, de hecho, suena como que eres un culero. Es como el malo de Assassin's Creed, güey, diría eso. Ah, no he jugado Assassin's Creed tampoco, güey. Amigos nerds, ustedes saben de qué hablo. He hablado mucho de ellos. Digo, más bien... Este es un gran juego, hay una parte donde te madreas con el Papa Julio. ¡Órale! ¿El Papa qué? Julio. Ah, entendí, el Papa judío, dije, ah, la verdad, no mames, eso sí no existe, eso sí te lo juro que no existe. No, Julio VI, güey, el que era Borja. Ah, el Borja. Ajá. A huevo, a huevo. Este, ¿cómo se llama? Rodrigo de Borja. Y hay una parte donde te agarras a madrados, a putazo limpia, mano limpia. ¿Rodrigo no era el hijo? No, 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 el hijo es el príncipe, es este... Ay, güey, ya... El Papa Rodrigo. El Papa Rodrigo está segurísimo. Estoy segurísimo. César, César. Ah, el hijo era César. César es hijo. Ah, espérame, espérame, es que lo estoy confundiendo. El Papa Borja, ¿cuál era su nombre de Papa? ¿Te acuerdas? Era Fernández. Según yo era Julio VI. Julio VI. Ah, no te... Bueno, no importa, no importa. El que se andaba cogiendo todo mundo. Ah, y a su hija también. Y a su hija, y bien torcidito. Sí, 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 sí. Como Cheto. Julio VI, sí, puede ser. Según yo era Julio VI. Sí, 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 sí. Estoy... Fíjate que ya dudé, pero... O sea, ya me hice dudar yo solo, pero no, no... Ah, no, Alejandro VI. Alejandro VI. Alejandro VI. Sí, 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 eso. Alejandro VI, sí, sí, la cagué. Sí, sí, sí. Ay, qué bueno, porque si no hubiéramos tenido que ser otra fe de ratas. Otra fe de ratas. Sí, porque nuestro director siempre... Nuestro productor siempre nos saca ahí con una imagen que dice en realidad qué era lo que queríamos decir. O nos pone Wikipedia también. Nos pone Wikipedia. No, en realidad no era lo que dijo. Pero va cerca. No, pero bueno, ok. Y pues sí, Manu, o sea, la última batalla con los cátaros fue en el año 1243. O sea, en realidad, a finales del siglo XIII y princip... No, perdón. A finales del siglo XII y principios del siglo XIII fue el único momento en el que existieron los cátaros. La cruzada fue tremendamente exitosa, pues. Ahora, tú me dijiste batalla. ¿Era batalla o masacre? Bueno, técnicamente masacre. Porque me dijiste que eran cobardes y que aceptaran... Lo que pasa es que hubo... O sea, cuando el conde de Tolosa, Ramón VI, recibe la noticia de que vienen los cruzados, es de, ah, no, pues me tengo que defender, cabrón, ¿sabes? O sea, en ese sentido hubo batallas. No es que los cátaros hayan tomado las armas mail. Para nada, güey. Era el rey de la zona defendiendo en realidad su tierra, güey. Que fue lo que pasó al final, güey. O sea, Occitania bien pudo haber sido parte de Barcelona o de España porque eran muy cercanos a Barcelona, ¿sabes? O sea, a lo que hoy es Barcelona. Sí, güey. Bueno, Cataluña, más bien. La tierra de Cataluña. Cataluña, perdóname, perdón. Sí, sí, sí. Barcelona es la ciudad. Tienes toda la razón, discúlpame. Claro. Pudieron, o sea, uno de las consecuencias de la existencia de los cátaros es que el sur de Francia hoy sea parte de Francia y no como una colita de España. O sea, Manu Chao es como el... Manu Chao es... Manu Chao es de esa zona. No manches. Justamente, güey. Sí. ¡Ah, cabrón! Manu Chao es justo de esa zona. Mira, pero él es medio gitano, ¿no? Gitano. Él es como yo, como que parece gitano. Sí, podrían ser primos. De hecho, ¿verdad que sí? ¿Dónde está mi cartera? ¡Guau! Estuvo muy culero eso. ¡Guau! Perpetuando estereotipos bien que ni siquiera me corresponden. O sea, nomás porque parezco. Sí, güey. De hecho, en España me preguntaron que si era gitano todo el tiempo. ¿A poco? Sí, sí, sí. Probablemente era para discriminarte. No, soy mexicano. Ah, entonces estoy a pueblo. Pinche indio, ajá. No sabían si decirme gitano o indio o negro. Y entonces me iban preguntando. A ver, ¿de dónde eres? Sí, sí, tú eres como que... ¡Eres árabe! A ver, ¿cómo te voy a discriminar? Necesito saber cómo decirte cuando te discrimina. Es que conmigo está cabrón, güey. Como soy étnicamente ambiguo, ¿no saben qué parte de mí odian más? Maldito moro. Exacto, güey. Maldito moro, pero gitano, pero mexa, pero ateo, pero... Eres una... Soy un estuche de minorías, como decía. Un estuche de minorías. Pues bueno, estuvo chido hablar de este estuche de minorías llamados los cátaros. Déjame nomás hacer una última observación. Ajá. Esa consecuencia de los cátaros, esto que te digo, que el sur de Francia es de Francia, es otra consecuencia de los cátaros que la Inquisición haya estado tan cabrona, porque la Iglesia dijo, nunca más, vamos a hacer un cuerpo que sea parte de la Iglesia, el tribunal del santo oficio, que se dedique a activamente terminar con cualquier herejía que empiece a tomar poder, ¿sabes? O sea, no es que no existiera antes, es que no le echaban tantas ganas a cuando se presentaba. A eliminarlo rápido. Correcto. O sea, básicamente lo que fue es, esto fue, güey, si se empieza a ver una infestación de ratas, mátalos en chingas. Correcto. Y también hizo que existieran, más bien que se dieran órdenes como, insisto, los dominicos y los franciscanos. Porque los franciscanos medievales eran muy cercanos a los cátaros. Tenían esta misma idea, también tenían oficios muy, te digo que los cátaros se llamaban a sí mismos tejedores porque ellos vivían de tejer tiendas, tiendas de campaña, pues. Y era como, San Pablo dijo que el que no trabaja no come, entonces vamos a tener un trabajo bien cabrón y no le vamos a pedir nada a ni madres, mucho menos a la banda que creen nosotros, güey, Oye, qué chido, Eso estaba chido, güey. Es que no mames, eso sí está bien chido. Los franciscanos eran muy cercanos a los cátaros en el sentido de, güey, la vida es sufrir, este, Jesús nunca dijo nada de, ay, y junta riquezas al contrario, güey, ¿sabes? Pero ellos sí querían la autorización del Papa y el Papa dijo, ah, perfecto, güey, toda la pinche gente que se quiere convertir al catarismo, mejor que le entren al franciscano y siguen siendo parte del club. Tú eres súper franciscano, Sí, mira, vicios, ¿cómo se llama? Vicios de la formación, este. Y yo siempre he pensado que. Hablo con los animales, me sangran las manos a veces, este. Bueno, las manos no lo sabía, güey. De hecho, de hecho, yo siempre he pensado que los franciscanos son como los, son el equivalente de los sufis musulmanes. Sí, totalmente. O sea, los franciscanos a los católicos son lo que los sufis a los musulmanes. Es la diferencia. Son los más buen pedo, los más críticos del sistema, pero dentro del sistema, que es justo la diferencia entre como, ya ves que en las películas de Tarantino siempre hay un diálogo donde está un güey que dice, hay que destruirlo todo y un cabrón dice, hay que hacerlo desde adentro, ¿sabes? Como que los franciscanos es muy, hay que hacerlo desde adentro, ¿sabes? Como de... Y nunca lo lograron. Bueno, nadie dijo que fuera fácil. Nunca se logró. Se hicieron muchos cambios. Sí. El papa ahora se llama Francisco y es argentino. No, sí, ya lo amamos, ya con eso ya estamos del otro lado. Y pues sí, carnal, esa es la historia de los cátaros. Te digo, la gente los conoce por el arte, a lo mejor por nombre los cátaros es conocido. Tienen también esta onda como los templarios que lo agarra la gente de los que son teóricos de la conspiración pero ñoños que dicen, ah, es que los que tenían el santo grial eran los templarios. Los cátaros. Ah, es que los cátaros cuidaban el verdadero evangelio escrito por Jesús. Y es de, güey, no hay una prueba al respecto. Todo lo del código da Vinci, los cátaros, era parte durante mucho tiempo, güey, ¿sabes? Tienen esa peculiaridad. ¿Cómo se llama ese pendejo el Hardison? ¿Cómo se llama? ¿El quién? El escritor de esas madres. Del código da Vinci, la neta no sé. Sí, güey, que ha hecho un chingo. Brown. Brown. Brown, Brown, sí, Dan Brown. Sí, sí, Dan Brown. No me gustó, la neta. Es un fan de cátaros. Yo, la neta, nunca me clavé, güey. Yo leí, este, nunca leí ninguno, la neta. primerito, justamente el del código da Vinci. Ajá. Y o sea, no me encantó, pero no entendí el hate, ¿sabes? Como que dije, pues es un... Libro X. Es un libro X. De hecho, yo recomiendo, si te gustas, si el buen libro, ¿cómo se llama? Ese tipo de género. Ajá. Digamos, el código da Vinci bien escrito es el péndulo de Foucault de Humberto Eco, donde de hecho te explican por qué todo, por qué todas las, estos constructos de teoría de la conspiración tienen más o menos, te explican por qué dicen que las pirámides tocan con Sirius y que las medidas de las pirámides dicen tal cosa, te lo explica tal cual y hay una parte donde te dice, mira, todas las historias del mundo son así por esto, o sea, en todas las culturas del mundo los muertos están abajo y Dios está arriba, ¿por qué? Porque los pies apestan y el pelo no tanto, güey, ¿sabes? Yo también, yo creo ahí que el secreto del código da Vinci es una novela policía. Es una novela policía. Y está en capítulos muy cortitos y es muy fácil de leer, ¿sabes? La gente cree que sabe un chingo al sacar los... Sí, los datitos, porque trae como snippets de información muy chidos, güey, entonces... Pero que son también medio inventados, ¿sabes? Sí, son muchos, son muy inventados. Es que yo ni he visto la película ni he leído los libros. Es con Tom Hanks, ¿cierto? Sí, es con Tom Hanks. Yo no la he visto, creo tampoco. Sí, es Tom Hanks el superhéroe. sí la vi, sale Magneto, ¿no? Sale el actor este... Dan... No, no, Magneto. O sea, el actor que hace a Magneto en la película, este inglés, hombre, que es Shakespeareano. Ah, sí, el ruquito. Sí, 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 que es el mejor rey leer de la historia. Sí, que también es Gandalf. Ah, exactamente, 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 sí, sí, ese güey. Y yo diciendo el mejor rey leer de la historia, sí, está más fácil Gandalf. Sí, más fácil Gandalf. Yo nunca he visto rey leer con él, pero... Ah, es muy bueno, yo sí creo que es el mejor. Yo sí creo que es el mejor. Ya vi el señor de los membrillos. El señor de los membrillos. Sí. Pues sí, mi carnal, ese es la... Esos son los cátaros, te digo, ahora sí que la verdadera historia... La verdadera historia. De los cátaros, de la... Y no tiene nada que ver el catarro con ellos, ¿verdad? Etimológicamente no creo. No, no, porque no creo que el catarro venga de pureza, o sea, como... Pero el catarí... ¿Puro moco? Pero eso solo funciona en mexicanos, solo los mexicanos decimos puro por decir solamente, ¿sabes? Sí. Solamente, como también los mexicanos somos los únicos en decir bien, en lugar de decir muy, solo ocurre en México, es un fenómeno lingüístico. Bien mucho. No, o sea, cuando dices, estoy bien enojado, dices estoy muy enojado. Nadie más lo hace. Nadie más lo hace. Lo en mexicano también tenemos... Los latinoamericanos no lo hacen. Según yo, no es tan común como en México. sus comentarios. Dejen aquí sus comentarios. Amigos de otros países, porque sabemos que tenemos compas en Costa Rica, en Costa Rica. Así es. Tenemos viewers también. ¿Dónde más? En Andorra. En Andorra. ¿En Andorra? Cabrón, tenemos viewers en Andorra, güey. En la zona de Francia. De Francia, ajá. Que de hecho es un país, es un paisito. Ajá. Ay, güey, no sé dónde está Andorra. Muy pequeño, Esos reinitos como, como Xitania, güey, que hasta ahorita sigue. Ajá, como Luxemburgo, güey. Está en los Pirineos, en la división de Francia y España. Ah, mira, ok, 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 ok. Ah, pues, muy cerca de Occitania, güey. Ah, güey, güey, entonces, por donde andan amigos de Andorra, ahí está pasando todo esto. Somos muy propensos a eso, los mexas. También somos muy propensos al diminutivo mayestático. Ah, sí. O sea, solo los mexicanos decimos diosito, pero con amor en lugar de un diosito. Con un chingo de amor de hacer pequeños. Ajá, correcto, correcto. Eso está chido, güey. También los bolivianos dicen eso. Ah, ¿sí? Los bolivianos también hacen el chiquito. Es que también es como con cariño. De hecho, es que cuando haces las cosas chiquitas suena más bonito. Claro, pero imagínate decirle a Dios, diosito, es muy cabrón, decirle algo tan grande y tan infinito, diosito. Por eso es mayestático. ¿Podría ser así como Hanuman, que se hacía chiquito? Entonces es un diosito. Pues Hanuman tenía ese poder antes de Antman, güey. Mira, no lo había. La India. A huevo. Pues bueno. Pues ese es el final de los cátaros, mi hermano. Final de los cátaros, pues síganos en redes sociales, por favor. Estamos en todos lados. Instagram, Twitter. En Instagram subimos apoyos visuales. Correcto. Y además pueden escucharnos en todas las plataformas de audio, YouTube, todas esas son. Pueden vernos en YouTube de los jueves a la medianoche. Pueden vernos también en Vimeo, si pagan un pequeñísimo fee para tener una exclusividad. Ahora sí, una exclusividad exclusiva. Exclusiva. Sí, lo pueden guardar en su corazón. También tenemos el Patreon si nos quieren apoyar. Y si les gustó y se considera ahora, si es la primera vez que nos visitan y ya se consideran nuestros fans, entren al grupo de fans de Facebook, que se llama Gente Mítica Fan Club. Los queremos muchísimo. La gente que ya es parte de esta comunidad. Si todavía llevan como cinco y todavía no salen, también métanse. Los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Manténganse míticos. Manténganse míticos, perro. Creación, guión y conducción. Conde Fabregat. Renato Guillén. Producción y edición de audio y video. Iván Juárez. Música. Javier de la Pesa. Logo y gráficos animados. Conde Fabregat. Una producción de Círculo Rojo. Música. 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 Gracias.